Este cuadernito hecho a mano me lo regaló mi amiga Blanca hace muchísimos años, pero le quise dar un uso en el dibujo, obviamente, y comencé en el 2017. Es un cuadernillo de dibujos que lo usaba cuando iba en el transporte o mientras estaba esperando a alguien y logré hacer muchísimos dibujos. Échenle un vistazo. Ya no hay pretexto para no dibujar. Lo podemos hacer en cualquier hora y en cualquier momento. No hay pretexto para no dibujar. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Eso es todo amigos. Gracias.